¿Vieron que en el uso de los billetes en la Argentina hay algunos que ya cada vez pierden más valor? Sí, pobrecito. Tal es el caso del billete de 10 pesos, por ejemplo. De 10 pesos, pobrecito. Ya casi nadie tiene o vale muy poquito. Bueno, encontramos una publicación en Mercado Libre de un billete de 10 pesos que cuesta 150 mil pesos. ¿Y por qué razón? Porque tiene un error de impresión. Fíjense, esta es la imagen que nosotros podemos ver del billete. Ese que ves abajo, ese es el que se vende a 150 mil pesos en Mercado Libre. ¿Y cuál es el error? Porque tiene un error de impresión, que es toda la imagen que estás viendo ahí, Lagarto. Sí. Claro, todo el caballo que tiene un prócer arriba, la bandera argentina y esta figura en color marrón. El verdadero de 10 pesos es el que estamos viendo más arriba. El del que tiene el monumento a la bandera. Exacto. Pero este es de circulación legal. Es de circulación legal, pero con error de impresión. Claro, le pusieron una impresión que no le correspondía. Claro, vieron que hay muchos billetes que siempre vamos mostrando que tienen algún error, que le falta un número, una letra, que está mal escrito. Bueno, en este caso es un error que casi que no te das cuenta porque es una imagen realmente muy grande y está publicado en Mercado Libre a 150 mil pesos. Por supuesto que hay coleccionistas de la numismática, como sabemos que es una de estas categorías, que sí se dedican a coleccionar estos billetes que tienen errores. Y hay gente que puede llegar a pagar 150 y hasta 180 mil pesos. Lo voy a poner a ver, ¿eh? Que hay otra de la ocasión. Todos a revisar la billetera o la alcancía si quedó alguno de estos billetes de 10 pesos. De 10 tenemos mucho, la verdad. De 10 hay, de 10 hay todavía, sí. Pero bueno, hay muchos, los especialistas aclararon en este tema que hay varios de estos billetes. No sería el único. Mirá. Así que podríamos ir revisando. Hoy mismo me pongo a la casa. Fíjate, yo me fijé en billeteres, no tengo de 10, ni de 100, de ninguno. Sí. Pero es muy llamativa la imagen porque la verdad que no te das cuenta, los colores son los mismos. Claro, mirá. La imagen es muy grande, entonces decís, che, esto no tiene error. Y está circulando y es por eso que un coleccionista se dio cuenta y lo publicó en Mercado Libre. Muy bien. Hay que ver si hay alguien realmente que lo compre, que se dedique a esta colección. Y ya sabemos que, según dicen los especialistas, hay muchos de estos billetes dando vueltas, no sería el único. Es por eso que su valor no tendría que ser tan alto, dicen los especialistas. Pero, bueno, es parte de la publicidad de las redes. No, yo tengo varios, ¿eh? ¿Tenés varios? Tengo varios, varios de 10, sí, sí. Te va a dar una ansiedad hasta el corte para ir a buscarlos. Sí, ya voy a ver. Bueno.